Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te casas con un rico No te castigues Y te casas con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Que no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es tu orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Ando buscando un novio Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado De la hacienda de amobono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da El novillo despuntado Del fierro del garambullo Del fierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un novillo Ando buscando un novillo Que del corral se salió Pero ay, 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 ay El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, ay, ay Que risa me da Y, ay, ay, ay Y, ay, ay Y, ay, ay No sé qué te habrán contado Que bien están decididos No te las eches Del lado se me hace Que es puro ruido No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda Con gachos Porque me amargan la vida No me presuma Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro gato gacho Por el barrio Donde vivo Se me olvidaba Decirte que ya andan echando hierba No vayan a confundirte No te pasies por mi casa Ni creas que eres mi querido Que todos los chocicones Aquí se atrancan conmigo No me presumas tocones Ni tampoco de muchachos Lástima de pantalones Tú eres puro vaso gacho Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Cantando con mi botella de vino Y mi barata jugando Si quieren saber quién soy Venga, le daré una prueba Jugaremos un tonkiá Con una baraja nueva Con una baraja nueva Con una baraja nueva Con una baraja nueva Hasta el modito de andar Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro Que no sé Pídele a Dios que me muera No tengo padre No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mí Solo la cama En que duermo Se compadece Que se hay de mí Que se hay de mí Ya con esta me despido Al pie de un encino verde Aquí se acaban cantando Esos del muchacho alegre Camión de pasajeros Camión de pasajeros Que vas pa' la frontera Te dejaste llorando El camión se alejó Yo triste me quedé Por ella suspirando Música Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Música Tal vez ella muy lejos Contemplaba el paisaje Allí en la carretera Música Camión de pasajeros Cada vez que te miro Te dejas suspirando Te dejas suspirando Recuerdo aquella tarde Allí en la terminal Te dejaste llorando Música Por una ventanilla Estaba su carita Bañada por el llanto Música Camión de pasajeros Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevaste? Si la adoraba tanto Música Camión de pasajeros Cada vez que te miro Cada vez que te miro Me dejas suspirando Música Recuerdo aquella tarde Que ayer en la terminal Te dejaste llorando Música Música Hasta cuando Hasta cuando Presumida Dejaré De andar Penando Música No más me das Esperanzas Pero no Me dices Cuando Música Si es que yo No te di esperanzas Pa' que me andas molestando Música No por mucho Que madrugues Te amanece Más temprano Música Dime si es que no Me quieres Pa' no andarme Desvelando Música Que mi amor No es gota de agua Para andarse Serenando Música Si es que te andas Del velando A mi no Me andes Culpando Música Eso pones De pretexto Para andarte Parrandeando Música Música Ya te conocí muy bien Eres como el palo blanco Música Nunca en la vida florece No mas ocupando el campo Música Si soy como el palo blanco Para que lo andas contando Música No te vayas a quedar Como campana sonando Música Música Si porque eres muy bonita Crees que te he de andar rogando Música Si tus brazos me desprecian Otros me están esperando Música Música Si te esperan otros brazos No creas que voy a llorar Música Música Pues estas equivocado Ya tengo otro en tu lugar Música 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 Hasta cuando presumida Dejaré de andar penando Música No mas me das esperanzas Pero no me dices cuando Música Si es que yo te di esperanzas Pa que me andas molestando Música No por mucho que madrugues Te amanece mas temprano Música Dime si es que no me quieres Pa no andarme desvelando Música Que mi amor no es gota de agua Para andarse serenando Música Si es que te andas desvelando A mi no me andes culpando Música Eso pone de pretexto Para andarte parrandeando Música Ya te conocí muy bien Eres como el palo blanco Música Nunca en la vida Florece No mas ocupando El campo Música Si soy como el palo blanco Para que lo andas contando Música No te vayas a quedar Como campana sonando Música Música Si porque eres muy bonita Crees que te he de andar rogando Música Si tus brazos me desprecian Otros me están esperando Música 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 Si te esperan Otros brazos No creas que voy a llorar Música Pues estás equivocado Ya tengo otro en tu lugar Música Música Ando buscando un ovillo Música Que del corral se salió Que del corral se salió Pero ay, 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 ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, 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 ay Que risa me da Música Música El ovillo despuntado De la hacienda de Amobono Pero ay, 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 ay Música A más de cuatro vaqueros Les ha quitado los monos Pero ay, ay, ay Que risa me da Música El ovillo despuntado Del fierro del garambullo Del fierro del garambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 ay Que risa me da Música Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, 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 ay Música El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, 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 ay Que risa me da Música Música Camión de pasajeros Camión de pasajeros Que vas pa' la frontera Te dejaste llorando Música El camión se alejó Yo triste Yo triste me quedé Por ella suspirando Música Después de muchas horas De estar como perdido En la sala de espera Música Tal vez ella muy lejos Contemplaba el paisaje Contemplaba el paisaje Allí en la carretera Música Camión de pasajeros Cada vez que te miro Te dejas suspirando Música Recuerdo aquella tarde Y en la terminal Te dejaste llorando Música Por una ventanilla Estaba su carita Estaba su carita Bañada por el llanto Música Camión de pasajeros ¿Por qué te la llevaste? Si la adoraba tanto Música Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Música Recuerdo aquella tarde Hoy en la terminal Te dejaste llorando Música 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 No sé que te habrán contado Que bien están decidido No te las eches Del lado se me hace Que es puro ruido Música Música No te pasies por mi casa Ni creas que soy tu querida Ya no hago ronda Con gachos Porque me amargan la vida Música No me presuman Tantos tones Ni tampoco de Muchachos Lástima de Pantalones Tú eres puro gato gacho Música 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 Por el barrio donde vivo Se me olvidaba Decirte que ya andan echando hierba No vayan a confundirte Música No te pasies por mi casa Ni creas que eres mi querido Que todos los chocicones Aquí se atrancan conmigo Música No me presuman Tocones Ni tampoco de Muchachos Lástima de Pantalones Tú eres puro paso gacho Tú eres puro paso gacho Música Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino Música Y mi barata Jugando Música Si quieren saber Quien soy Venga le daré una prueba Jugaremos un Conquilla Música Música Con una barata Nueva Música Con una barata Nueva Nos quisiera ver Jugar Pa' ver si conmigo pierdes Hasta el modito De andar Música Música Eres como la sandía Tienes lo verde Tienes lo verde Por fuera Si quieres que otro Te goce Música Pídele a Dios que Me muera Música Solo la cama en que duermo Solo la cama en que duermo Música Se compadece Música Al pie de un ensino verde Aquí se acaban cantando Música 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 Hasta cuando presumida dejaré de andar penando Música No más me das esperanzas pero no me dices cuando Música Si es que yo te di esperanzas pa' que me andas molestando Música Música Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando Música Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando Música Si es que te andas desvelando a mi no me andes culpando Música Eso pone de pretexto para andarte parrandeando Música Música Ya te conocí muy bien eres como el palo blanco Música Nunca en la vida florece nomas ocupando el campo Música Si soy como el palo blanco para que lo andas contando Música No te vayas a quedar como campana sonando Música Si porque eres muy bonita crees que te de andar rogando Música Si tus brazos me desprecian otros me están esperando Música Música Si te esperan otros brazos no creas que voy a llorar Música Música Pues estás equivocado ya tengo otro en tu lugar Música 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 Busco otro amor Música Que te quiera más que yo Música Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Música 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 Que te toque buena suerte Música Música Y no te encuentres un borracho como yo Música 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 Que te cases con un rico, no te castigue, y te cases con un pobre, pidele a Dios, que no te salga de cobre. Que no te encuentres un borracho como yo. Si que si corazoncito. Aunque borracho, pero si supe quererte. Ese es tu orgullo, mi deseos tendré de verte, pidele a Dios. Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. Ando buscando un ovillo, que del corral se salió, pero hay allá. Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero hay allá, que risa me da. El novillo despuntado, de la hacienda de amobonos, pero hay allá. A más de cuatro vaqueros, les ha quitado lo mono, pero hay allá, que risa me da. El novillo despuntado, del fierro del garambullo, pero hay allá, que a más de cuatro muchachas, les ha quitado el orgullo, les ha quitado el orgullo, pero hay allá, que risa me da. Ando buscando un ovillo, que del corral se salió, pero hay allá. El gusto que a mí me da, que fue el mejor caporal, pero hay allá, que risa me da. No sé qué te habrán contado, qué bien es tan decidido, no te las eches, del lado se me hace que es puro ruido. No te pasies por mi casa, ni creas que soy tu querida, ya no hago ronda con gachos, porque me amargan la vida. No me presumas, doctor, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro barco gachos. No te pasies por mi casa, no te pasies por mi casa. Ni creas que eres mi querido, que todos los cocicones aquí se atrancan conmigo. No me presumas, doctor, ni tampoco de muchachos, lástima de pantalones, tú eres puro barco gachos. Camión de pasajeros que vas pa' la frontera, te dejaste llorando. El camión se alejó, yo triste me quedé por ella suspirando. Después de muchas horas de estar como perdido en la sala de espera. Tal vez te llamó y lejos contemplaba el paisaje ahí en la carretera. Camión de pasajeros, cada vez que te miro, te dejas suspirando. Recuerdo aquella tarde, ayer en la terminal, te dejaste llorando. Por una ventanilla estaba su carita bañada por el llanto. Camión de pasajeros, camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando. Recuerdo aquella tarde, ayer en la terminal, te dejaste llorando. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco, cantando con mi botella de vino y mi barata jugando. Si quieren saber quién soy, venga, le daré unas pruebas, jugaremos un conquistar. Con una barata nueva, nos quisiera ver jugar pa' ver si conmigo pierdes. Hasta el modito de andar. Música Eres como la sandía, Tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Música Pídele a Dios que me muera. Música No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí, solo la cama en que duermo. Música Se compadece de mí, ya con esta me despido, al pie de un encino verde, aquí se acaban cantando. Música Eso es del muchacho alegre. Música 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 Si es que yo te di esperanzas pa' que me andas molestando. Música No por mucho que madrugues te amanece más temprano. Música Música Que mi amor no es gota de agua para andarse serenando. Música Si es que te andas del velando, a mí no me andes culpando. Música Eso pones de pretexto para andarte parrandeando. Música Música Ya te conocí muy bien, eres como el palo blanco. Música Nunca en la vida florece nomás ocupando el campo. Música Música No te vayas a quedar como campana sonando. Música Si porque eres muy bonita, crees que te de andar rogando. Música Si tus brazos me desprecian, otros me están esperando. Música Música Si te esperan otros brazos, no creas que voy a llorar. Música Pues estás equivocado, ya tengo otro en tu lugar. Música Música Busco otro amor, que te quiera más que yo. Música Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele a Dios. Música Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. Música Música Pídele a Dios. Música Que te casas con un rico, no te castigues, y te casas con un pobre. Pídele a Dios. Música Que no te salga de cobre, que no te encuentres un borracho como yo. Música Aunque borracho, aunque borracho. Música Pero si supe quererte, ese es tu orgullo. Música Música Mi deseos tendré de verte, pídele a Dios. Música Que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. Música 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 Ando buscando un ovillo, que del corral se salió, pero hay allá. Música Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero hay allá, que risa me da. Música 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 Ando buscando un ovillo, que del corral se salió, pero hay allá. Música Música El gusto que a mí me queda, que fue el mejor caporal, pero hay allá, que risa me da. Música 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 No sé que te habrán contado, que bien están de. Música 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 Con una baraja nueva nos quisiera ver jugar Pa' ver si conmigo pierdes hasta el modito de andar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece hoy de mí Ya con esta me despido Al pie de un encino verde Aquí se acaban cantando Eso es del muchacho alegre Música Dime las esperanzas pero no me dices cuándo Si es que yo te di esperanzas pa' que me andas molestando Música No por mucho que madrugues te amanece más temprano Música Dime si es que no me quieres pa' no andarme desvelando Música Música Si es que te andas desvelando a mí no me andes culpando Música Eso pones de pretexto para andarte parrandeando Música Ya te conocí muy bien Eres como el palo blanco Música Música Si soy como el palo blanco para que lo andas contando Música No te vayas a quedar como campana sonando Música Si porque eres muy bonita crees que te he de andar Música Música Si tus brazos me desprecian otros me están esperando Música Música Si te esperan otros brazos no creas que voy a llorar Música Música Pues estás equivocado ya tengo otro en tu lugar Música 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 Busco otro amor Música Que te quiera más que yo Música Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Música Pídele adiós Música Música Que te toque buena suerte Música Música Y no te encuentres un borracho como yo Música 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 Pídele a Dios, que te cases con un rico, no te castigues y te cases con un pobre. Pídele a Dios, que no te salga de cobre, que no te encuentres un borracho como yo. Aunque borracho, pero si supe quererte. Ese es tu orgullo, ni deseos tendré de verte. Pídele a Dios, que te toque buena suerte, y no te encuentres un borracho como yo. No sé qué te habrán contado, qué bien están decididos. No te las eches de lado, se me hace que es puro ruido. No te pasies por mi casa, ni creas que soy tu querida. Ya no hago ronda con gachos, porque me amargan la vida. No me presuman socones, ni tampoco de muchachos. Lástima de pantalones, tú eres puro barco gacho. Por el barrio donde vivo se me olvidaba decirte que ya andan echando hierbas. No te pasies por mi casa, ni creas que eres mi querido. No me presuman socones, ni tampoco de muchachos. 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 Gracias.